El Ministerio de Salud Pública confirmó la circulación en el país de cinco variantes de la COVID-19 identificadas en cuatro demarcaciones. Susan Castaño nos presenta los detalles. Mediante una secuenciación de muestras aleatorias que fueron enviadas al CDC de Atlanta fue posible la identificación de las mutaciones del virus. Las variantes reconocidas en el país son de Bélgica y Reino Unido detectadas en Spallat. Igualmente se encontró la de Bélgica en Santo Domingo Oeste. Asimismo, dos variantes más provenientes de Estados Unidos en el Distrito Nacional y la provincia de La Altagracia. Se tomó una muestra al azar en una provincia de los casos positivos y se manda a secuenciar. Y sabemos, esa variante está circulando. No sabemos la cantidad ni nada de eso. Es importante saber que existe y que está circulando. El brote que hubo, la segunda ola que hubo, precisamente en noviembre, diciembre, en el principio de enero, puede ser que se haya asociado a varias causas. Puede ser que hayan estado circulando esas variantes en el país. Puede ser producto de una movilidad mayor y de una interacción mayor con la población. A pesar de que las autoridades afirmaron que estas variantes aún no representan un peligro para el país, se contempla un reforzamiento de las medidas sanitarias y aún no se precisa si estas incluirán al sector turístico. Si tuviésemos esas variantes aquí, lo que yo esperaría es que los casos estuvieran muy altos y que el brote se hubiese quedado por más tiempo. Sin embargo, por alguna razón, ya sea por alguna inmunidad natural o por otras cosas que podemos asumir, no se correlaciona a que unas variantes de ese tipo estuvieran circulando ahora mismo en el país con los casos bombados que están. Posiblemente, como todo este proceso de dinámico, pues haya quizás que dar una mirada a tomar algunas medidas adicionales. Pero realmente hasta ahora se siguen haciendo las pluralidades aleatorias y todo lo que se hace a los trabajadores. Según datos ofrecidos por las autoridades, mensualmente se toman 90 muestras en el país para ser enviadas al exterior. De esta cantidad, 60 son enviadas a Brasil para ser estudiadas por la Organización Panamericana de la Salud y las restantes a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades CDC en Atlanta. Susan Castaño, CDN.